¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Obergranados, Sr. Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 538. Las técnicas son tan fuertes que era inexplicable. Los ojos de Mei brillaron cuando estaba a punto de mostrar su queca y toca una vez más. Pero en ese momento, alguien habló con Mei. Me ocuparé de ello. Estallido. Al ver dos garras púrpuras surgir en medio de la niebla shinobi, se escucharon jadeos cuando las garras detuvieron las rocas en sus lugares. Las garras derrotaron fácilmente la técnica Rock Release. Todos los shinobi miraron a la persona detrás de Mei e inmediatamente vieron a una joven parada allí. Un chakra aterrador surgió de su cuerpo y tomó la forma de un monstruo. ¿Esto es, Susanoo? ¿No, bestia con cola? No, no debería ser. El Tsuchikage miró esto y se sorprendió. Quería usar su lanzamiento de roca una vez más, pero no era lo suficientemente rápido y sabía que no lo defendería si lo usaba. La chica podría fácilmente derrotar su lanzamiento de rock. Además, el chakra no se parecía a ninguna bestia con cola que conociera, lo que le hacía temerla. Shion ya captó el poder de Morioyi, bajo la guía de roja, su habilidad alcanzó la de un super kage. Ver el poder de Shion sorprendió a todos, desde el tercero kage hasta el Tsuchikage. Kimimaro, Aku, Mei y los demás no se sorprendieron tanto como esperaban. Pero los demás no, pensar que había alguien de esta generación que podía enfrentarse al primer Tsuchikage, sin mencionar el chakra que no era inferior al de un Hinchuriki. ¿Por qué la niebla tiene tantos expertos terroríficos? Solo los que están aquí ahora pueden cambiar de aldea fácilmente, y eso sin la interferencia de roja. Las cinco grandes aldeas ninja, ese nombre ahora parece una broma. Tsunade escuchó el informe del campo de batalla junto con Inoichi y los demás, y una sonrisa forzada apareció en sus labios. Ahora parece que la aldea de la niebla puede destruir las otras cuatro aldeas y eso sin la ayuda de roja, el nombre de cinco grandes aldeas era como una broma, que aldea en realidad puede afirmar que tiene un poder cercano a la niebla. Muchos sabían que ya no existía tal aldea si la niebla no era destruida después de esta pelea, tal vez el nombre de las cinco grandes aldeas pasaría a la historia. La aldea de la niebla es la más fuerte. En el campo de batalla, Shion estaba ansioso por luchar. Era joven, ganó una fuerza inmensa, controló el poder de Morio y llegó más lejos bajo la guía de roja. La pelea estaba llegando rápidamente a su clímax entre Shion y el primer Tsuchikage. El chakra estaba en erupción mientras las rocas seguían volando por todo el lugar, asustando a la gente. Aku, Kimimaro y Shion separaron el campo de batalla en tres. Kimimaro estaba peleando contra el segundo y tercer Raikage mientras mantenía la ventaja, lo que hizo que el tercero Kage se uniera a la pelea contra Kimimaro, y ahora la pelea era algo estable. Aku estaba luchando contra el primer Kage Kage, que controlaba la arena y atacaba mientras Aku congelaba todo lo que estaba cerca de ella. Y finalmente, Shion estaba luchando contra el primer Tsuchikage que quería terminar con esto rápidamente, pero con la capacidad de Shion de ver el futuro, ella lo estaba manipulando por todos lados mientras peleaban. Cada pelea conmocionó a cualquier shinobi que mirara. Soy el puño Mizukage, con el segundo Mizukage, lucharemos contra usted, M. Mizukage. Mei miró a Shion peleando, luego miró al primer Mizukage y al segundo, y su rostro se tranquilizó. Finalmente, ahora todos entendieron por qué se necesitaba una alineación tan aterradora contra la niebla. Porque sin él, sería imposible contra la actual aldea de Mist, e incluso con ellos, era difícil saber si es posible ganar o no. No pensé que después de la muerte, molestaría así a la generación posterior. El primer Mizukage sonrió amargamente. ¡Guau! Mei atacó decisivamente, el primer Mizukage y el segundo Mizukage lucharon contra Mei. El poder de Mei no era inferior al de Kimimaro, y con su Kekaitota, tenía un arma poderosa, y su chakra, aunque todavía no alcanzaba el nivel de su percaje, estaba al borde de ahí, le tomaría lanzar varias liberaciones de su Kekaitota se siente cansado. Ella no solo los atacó por sorpresa para sellarlos. Quería pelear, y pelear con dos Mizukages anteriores era de su agrado. Capítulo 539. Belleza de sangre de la niebla. Realmente no esperaba que la era actual para los shinobi de la niebla fuera tan fuerte. Sí, queríamos educar a la generación futura, pero parece que ya nos superaron. Los Mizukages anteriores, así como los siete espadachines de la niebla, estaban mirando el poder bajo la aldea de la niebla y se sintieron extraños. Los shinobi de la niebla no reconocieron a los siete espadachines frente a ellos. Debido a que Roja fue quien mató a los siete espadachines anteriores, no pudieron ser revividos con el Edotensei, por lo que los que revivieron ahora que estamos aquí fueron los que estuvieron antes de los siete espadachines que Roja mató. Por cierto, ¿dónde está la generación actual de los siete espadachines de la niebla? Dado que el Mizukage actual está luchando contra los Mizukage anteriores, entonces sería correcto que los siete espadachines actuales luchen contra nosotros. Antes de que los demás empezarán a hablar de nuevo, una hermosa chica salió de entre los mis ninjas. Ella era la actual capitana de la niebla Andu, Urena y Yui. Actualmente no hay siete espadachines ya que los anteriores querían matar a Mei. Debería ser una buena pareja para ti. Esta generación de la aldea Miss no tenía siete espadachines. Originalmente, los siete espadachines de la niebla eran una fuerza especial que estaba bajo el Mizukage, que es como el Enbu actual. Después de que Roja comenzó su gobierno en la niebla, o para la mayoría de la gente Mei, la existencia de los siete espadachines de la niebla era inútil, ya que con el poder actual que tiene la niebla, estos siete espadachines serían tan fuertes como un Honin normal. Kimimaro, Aku, Urena y, cualquier persona allí podría dominar a los siete espadachines de la niebla. Urena y no revelaba un aura formidable de la misma manera que Mei o Kimimaro, y su aura era confusa. Nadie podía sentir ninguna fuerza proveniente de ella en absoluto. Pero, cuando los exploradores de diferentes aldeas la vieron, la reconocieron directamente. Sí, la sangre de la belleza de la niebla. ¿Ella se enfrentará a los siete espadachines de la niebla? Nadie se atrevió a menospreciar a un shinobi de la actual Miss Villaje, incluso si el aura de Kurenai no los sacudió, nadie se atrevió a cuestionar si ella es digna de enfrentarse a los siete espadachines. La aldea de la niebla era aterradora y era como un abismo. Actualmente, nadie sabía hasta qué punto era el poder de la aldea de la niebla, desde que Roja llegó aquí, el poder de la aldea de la niebla se disparó. Si pudo llegar a la cima de las cinco grandes aldeas, es sin duda porque el dios shinobi estuvo aquí. Esto no era un secreto en el mundo shinobi. Por ejemplo, Mei era seguidora de Roja, Kurenai era igual, Kinimaro era discípulo de Roja, Yakumo también lo era. Pensándolo bien, todos estos expertos están de alguna manera relacionados con Roja. En el pasado, Roja se apoderó de la niebla y destruyó Konoha solo, le dieron el nombre de shinobi no Kami, y nadie se atrevió a cuestionar eso. Él fue quien defendió la niebla antes, pero ahora es diferente. La niebla actual podría depender de otras personas además de Roja, ya que Roja no era necesaria para enfrentar la convocatoria del ejército de Edo Tensei. Eres. El tercer Mizukage miró a Kurenai mientras caminaba, naturalmente no conocía a Kurenai y a Roja ya que murió antes de que sus nombres estuvieran en todo el mundo. Kurenai ya sintió al tercer Mizukage y dijo con calma. Soy el asistente del actual Mizukage, el Capitán Anbu de la niebla, Kurenai y Yui. Capitán Anbu y asistente del Mizukage. Al escuchar los dos deberes, el rostro del tercer Mizukage cambió, pensó que Kinimaro o Aku tenían estos deberes ya que pensaba que eran los shinobi más fuertes en la niebla, pensó que uno era el asistente y el otro era el Capitán Anbu. No pensó que estos deberes recayeran en la mujer que tenía delante. Estos con poder tienen las funciones de ser asistente y Capitán Anbu del Mizukage, lo que significa que esta mujer no es una shinobi normal. Y por sus palabras, parecía que tenía cierta confianza en derrotar a los siete espadachines. Perdón por los problemas, morir y seguir causando problemas a la generación futura me hace sentir realmente mal. Después de decir estas palabras, Mei ya sintió. Pero casi en ese momento, Kurenai desapareció, de donde estaba solo quedó una imagen que lentamente se dispersaba. Genjutsu. El tercer Mizukage y los siete espadachines eran expertos, inmediatamente concluyeron que Kurenai usó un Genjutsu. Pero puede Genjutsu lo que acaba de hacer Kurenai. Aunque Kurenai no era tan talentosa como Kimimaro, Aku e incluso Mei, ella todavía era la primera en unirse a Roja, y bajo su guía, su poder no era inferior al de ellos, de hecho, su fuerza actual alcanzó la del Super KG. Nivel A. Wow. De repente, aparecieron cuatro copias de Kurenai y atacaron a cuatro de los siete espadachines. Los cuatro fueron rápidos mientras intentaban resistir porque los otros tres querían ayudar, pero antes de que pudieran moverse, las cuatro copias de Kurenai los aplastaron contra el suelo y con unos pocos rayos de luz, sus cuerpos se desintegraron directamente. Kurenai era actualmente más fuerte que el tercer Mizukage y los siete espadachines combinados. La calidad de su chakra era superior a la de ellos. Como tal, su Genjutsu funcionó en ellos sin problemas. Incluso si los ocho colaboraran, no tendrían ninguna posibilidad contra ella y ella tenía totalmente el control de la pelea. Aunque no estalló con un chakra aterrador o un aura que pudiera hacerlos temblar, luchó contra el tercer Mizukage y los siete espadachines y estaba saliendo victoriosa, lo que hizo que numerosas personas temblaran de intimidación. Capítulo 540 Todos son anormales. Parece que el resto se las arreglará con nosotros. El resto del ejército erdotense y estaba mirando al Miz Shinobi, todos ellos alguna vez sacudieron al mundo entero, Anzo la salamandra, el colmillo blanco de Konoha, etc. Anzo miró al Miz Shinobi, luego miró a las personas de su lado y dijo a la ligera. No pensé que el actual Miz Shinobi sería tan formidable. El poder de la niebla es digno de respeto. Muchos de estos personajes eran poderosos. Aún así, el respeto que se mencionaba era el que se ganó a Shirama Senju, como el primero en establecer una aldea Shinobi y el Shinobi más poderoso que han conocido. Pero ahora, Dennis Villaje tenía algunos ninjas muy poderosos. Técnica de invocación Anzo golpeó el suelo con la mano cuando apareció una salamandra gigante. Cuando Anzo convocó a su salamandra, Sakumo desenvainó su espada y vertió chakra en ella. Cada experto comenzó a prepararse para la pelea. ¿Qué pasará ahora? El Shinobi que miraba la guerra se quedó en silencio en este momento. Todavía quedaban unos 10 Shinobi clase S que se enfrentarían al ejército de la niebla. ¿Cómo pueden ganarles? Como este tema estaba en la mente de casi todos, una voz sonó detrás de ellos y una persona apareció junto con ese sonido. Me llevaré los restantes. Era una chica de aspecto delicado, su expresión tranquila, sus ojos recorrieron suavemente a Danzo y a los demás sin ningún miedo en absoluto, ni siquiera una mirada seria apareció en su rostro. Al dejar el ejército, se movió frente a las 10 invocaciones edotense y restantes. Ella era el demonio imaginario, Yakumo. ¿Un experto? Al ver a Yakumo, nadie se atrevió a menospreciarla mientras se enfrentaba a todas estas figuras legendarias. Ya nadie se atrevía a menospreciar a alguien de la aldea de la niebla, incluso si la que estaba frente a ellos parecía una niña inofensiva y su aura parecía la de una persona común y corriente. Como se enfrentaba a todos ellos, es obvio que ella es una de las expertas de la niebla. ¿Es la niebla realmente tan fuerte? Anzo y los demás respiraron profundamente y comenzaron a atacar a Yakumo. Edotensei es realmente problemático. Estos convocados por el Edotensei no se verán afectados por su control sobre los 5 sentidos, ya que el control es desde el alma. Aunque también aprendió a controlar los sentidos de las almas, estas convocadas por Edotensei podían resistir su habilidad hasta cierto punto. Naturalmente, no era lo más importante, porque la invocación del Edotensei está siendo controlada por alguien desde la distancia, incluso si el Genjutsu tuviera algún efecto, sería obvio. Entonces su objetivo ya no eran los que tenía delante. Ella simplemente atacaría al que controla la convocatoria desde la distancia. Como al que los controlaba le gustaba usar gente muerta, pensó que ningún ataque alcanzaría su cuerpo principal. Frente a los ataques contra ella, Yakumo los miró directamente, soltó su Riyatsu y gritó directamente. Genjutsu. Impacto del alma. Aunque dijo Genjutsu, este ataque estaba en la categoría de Genjutsu general y era similar al Tsukuyomi que podía obligar al alma a recibir daño. Estallido. El ataque alcanzó a Anzou y al otro haciéndolos detenerse directamente. Sus cabezas estaban a punto de partirse como si les hubieran golpeado la cabeza. Se sintieron mareados. En algún lugar subterráneo, Obito, que controlaba el Edo Tensei, sintió el formidable ataque y su rostro cambió. El ataque de Yakumo alcanzó su objetivo. Sintiendo el poder que lo golpeó, Obito usó directamente su margetio Sharingan, ya que era la mejor manera contra un Genjutsu. Pero, desafortunadamente para él, el ataque fue dirigido a su alma, su tez palideció bajo el impacto. El ataque interrumpió ligeramente su control sobre el Edo Tensei, pero no completamente, ya que controló el impacto usando Kamui y cortando el impacto en su alma yendo a la dimensión Kamui y regresando. Demonio imaginario Yakumo, que chica tan problemática. La cara de Obito se puso fea. Siempre tuvo miedo de la niebla debido a Roja, y no pensó que su ejército sería tratado mientras Roja no apareciera todavía. El Genjutsu y el poder del alma utilizados por Yakumo lo golpearon muy fuerte, si no fuera por su margetio Sharingan, resultaría gravemente herido y habría perdido toda conexión con el Edo Tensei. Estos seguidores de Roja son realmente anormales. Capítulo 541. Bestia de Tres Colas Capturadas. No te preocupes, Nagato fue a capturar a la Bestia de Tres Colas, mientras tenga éxito, podemos ser considerados ganadores. Black Zetsu estaba junto a Obito, ayudándolo a controlar el ejército de Edo Tensei. Sus ojos brillaban cuando el plan estaba a punto de completarse. Preparó incluso a Indra y Asura para usarlos en el Edo Tensei si fuera necesario. Pero una vez que estos dos revivieran, sería un riesgo enorme. Eran demasiado poderosos y Edo Tensei no será suficiente para controlarlos solo con su poder. Podría ser el tercer hijo de Kaguya, pero no tenía el poder de los otros dos. Mientras las cosas no requieran ese paso, no lo usará. En cuanto a que requeriría eso, es la interferencia de Roja para que consigan la Bestia de Tres Colas, que es el peor de los casos. Esto es bueno, ya que los compañeros de la niebla resisten al ejército de Edo Tensei, Roja no saldrá y nuestro plan tendría éxito. Si aumentamos la calidad de la convocatoria, serían derrotados, Roja saldría y perderíamos nuestra oportunidad de conseguir las tres colas. De pie frente a Obito, Black Zetsu dijo con voz ronca. En la Tierra del Agua, que es la región de más difícil acceso ya que estaba rodeada de agua desde todas direcciones, se podían ver dos siluetas en la costa. Uno tenía el pelo corto de color azul y la otra persona no podía ponerse de pie porque estaba sentada en algo parecido a un vehículo de cuatro ruedas. Él estaba aquí. Nagato miró al mar con su Rinnegan como si viera a través de él. Una tortuga gigante se movía en el mar, que era su objetivo. La bestia de tres colas. Conan estaba siguiendo las instrucciones de Nagato porque parecía ansiosa. Ya no hay espacio para que escape, Nagato. Sí, finalmente se detuvo. Nagato asintió. Estaba llegando al final de su vida. Su cuerpo, incluso como Uzumaki, no podía resistir el poder del Rinnegan. Nagato respiró hondo y se concentró, y Chakra surgió de su cuerpo hacia su palma. Conan, retírate, yo debo concentrarme en recolectar Chakra, y si te quedas cerca, la técnica podría afectarte. El rostro de Conan se llenó de emociones complejas mientras miraba a Nagato. Ella silenciosamente se retiró varios pasos de Nagato. Tenía claro que el cuerpo de Nagato no aguantaría mucho más. Sin embargo, mientras retrocedía, su espalda tocó a alguien. Ella estaba sorprendida. Conan estaba aterrorizado, alguien los descubrió. Además, estaba tan cerca de ellos. Mirando hacia atrás, vio a un hombre vestido con auri blanco y negro que ondeaba lentamente con el viento. Al mirarlo a la cara, la mente de Conan estaba acelerada ahora, ¿no debería estar al lado de Miss durante la guerra? ¿Por qué está aquí? Ella bajó la guardia, ya que sabía que hiciera lo que hiciera, no podría detenerlo en absoluto. No tendría sentido estar en guardia. Como ya habrás adivinado, esta es Roja. ¿Vale la pena? Roja miró a Conan y le preguntó. Por esa paz hueca, Yaiko murió, en poco tiempo, Nagato moriría, tú también pagaste demasiado por esto. Conan permaneció en silencio. Al descubrir que Roja era la que estaba detrás de ella, Conan supo que no podía hacer nada, pero aún así escuchó su palabra, lo que la hizo agachar la cabeza. Ella no era una persona buena con las palabras y era del tipo que seguía y ayudaba en silencio. Yaiko la salvó de la guerra, posteriormente Nagato heredó el testamento de Yaiko, por lo que continuó siguiéndolo. Roja miró a Conan y sacudió la cabeza, y supo que Conan no era apta para ser una shinobi, ella era más bien una buena esposa y una madre amorosa. Ella no era excesivamente gentil ni indiferente tampoco. A cierta distancia, Nagato no sintió a Roja, y toda su atención estaba en la bestia de tres colas. Después de reunir suficiente chakra, Nagato gritó mientras lanzaba una pequeña esfera negra al aire. Intense gravity surgió de la esfera sobre el mar cuando una enorme tortuga se movió desde el agua hacia el cielo. La bestia de tres colas rugió mientras intentaba resistir la atracción causada por Chivaku Tensei, pero fue en vano ya que una enorme esfera de agua se formó en el cielo. Conan miró esto y gradualmente no pudo evitarlo y le dijo a Roja. Debes evitar que esto suceda. Sabía que no podía hacer nada, pero aún así no pudo evitar mirar a Roja y suplicó. Pero Roja la miró y negó con la cabeza. Tuvo una impresión favorable de Conan en su vida anterior, aunque no sabía lo que ella está pensando ahora. Así que él dijo. Uchiha Madara y Black Zetsu quieren recolectar las bestias con cola, ¿no preguntaste por qué? No, tal vez ya lo hiciste pero descuidaste la respuesta. Como no estás dispuesto a rendirte, puedes llevarte a la bestia de tres colas, pero Nagato no puede vivir mucho más, sabrás la verdadera respuesta en el futuro. Roja miró a Conan y desapareció silenciosamente. Además, en ese momento, Nagato completó el sellado de la bestia de tres colas y giró su cabeza hacia Conan y preguntó. ¿Qué pasó ahora? Nada. Conan levantó la cabeza, se acercó a Nagato y dijo. Ya que atrapaste las tres colas, deberíamos regresar. Sí, deberíamos regresar. No necesitan que participemos en la guerra. Aunque Nagato pensó que algo debía haber pasado, confió en Conan, y como Conan no dijo nada, no volvió a preguntar. Simplemente miró hacia la niebla que debería estar luchando contra el ejército de Edo Tensei, respirando y luego asintió con la cabeza hacia Conan. Capítulo 542. Resultado, parte 1. El terreno frente a la aldea de Mist cambiaba constantemente debido a la pelea entre varios shinobis de nivel supercaje. Pero las ondas de choque no parecieron afectar al villaje en absoluto. Los exploradores de repente notaron algo, el ejército de la niebla que viene no participó en la guerra, solo Mei y los demás pelearon, y el equipo de focas estaba sellando la convocatoria de Edo Tensei. El ejército se paró frente al pueblo, todo lo que se movía hacia el pueblo era detenido por ellos. Parecía como si su trabajo aquí fuera evitar que algo llegara al pueblo. Una enorme roca se movió hacia Aku, quien la desvió usando su hielo, lo que la hizo avanzar hacia la aldea. En ese momento, más de una docena de shinobi del ejército de la niebla dieron un paso adelante y utilizaron directamente un jutsu colectivo de pared de agua. El muro dio la bienvenida a la roca y la detuvo directamente. Aunque el agua no era tan fuerte a la defensiva, no se podía comparar con la tierra, por ejemplo, pero con una docena de honin de élite realizando el jutsu, podía resistir casi cualquier cosa. Los exploradores llegan a una conclusión ahora mismo. La niebla era demasiado poderosa, era una fuerza formidable y les hacía temerla profundamente. No podré enfrentarme al maestro si no puedo ganar esto. Kimimaro estaba resistiendo el jutsu relámpago que le lanzaron dos Raikage mientras su visión se tranquilizaba. Cualquiera que se enfrentara de dos Raikages y a Sarutobi y Ruzen juntos estaría terriblemente alerta, pero Kimimaro estaba molesto. En cambio, podría enfrentarlos juntos y podría luchar contra ellos, pero no acabar con ellos. Si no fueran las invocaciones de Edo Tensei, ya habrían muerto varias veces en este momento. Solo podían sellarse para detenerlos. ¡Guau! Kimimaro atacó directamente de nuevo, esta vez no sacó una espada, sino una lanza mientras avanzaba hacia el tercer Raikage. Como estaban controlados por el Edo Tensei, sus cuerpos movían por instinto, los tres ejecutaron sus respectivas técnicas. Pero esta vez, Kimimaro no pretendía cortarlos, solo pretendía golpearlos y redirigirlos a otra parte. Parecía que no ponía mucha fuerza detrás de sus ataques en este momento, de repente Kimimaro se detuvo y dijo con concentración. Shikotsum Yaku, danza del helecho plántula. Un chakra aterrador surgió de su cuerpo cuando un sonido extraño vino de la Tierra. ¡Guau! 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 En un instante, innumerables lanzas de hueso emergieron del suelo que cubría su campo de batalla. El tercer Raikage y los demás utilizaron directamente su defensa más fuerte. Armadura Relámpago nivel 3 Lanzamiento de tormenta Ola interior de nube de trueno Liberación de la Tierra Cúpula de la Tierra Las tres técnicas se utilizaron al mismo tiempo. La Tierra tembló ante las poderosas técnicas utilizadas, el terreno cambió por completo y se necesitaba un nuevo mapa para este lugar. Varios sensores de diferentes aldeas pudieron sentir la erupción de chakra desde el campo de batalla, y algunos de ellos incluso se desmayaron. ¡Qué poder tan aterrador! Los demás quedaron impactados más allá de lo comprensible por el poder de la técnica utilizada, y se puede decir que esta fue la técnica más fuerte utilizada desde el comienzo de la guerra. Toda la gente miraba el campo de batalla de Kimimaro, que ahora estaba lleno de huesos. En el centro, el segundo y tercer Raikage, junto con el tercero Kage y todo a su alrededor había un bosque de huesos, solo mirarlo haría temblar el corazón de cualquiera. Obviamente, los tres Kages resistieron el ataque de Kimimaro. ¿Lo bloqueaste? Gritó el segundo Raikage. Sarutobi, con el corazón sobresaltado, dijo. Aunque tu ataque es muy fuerte, no tenía ningún poder frontal, cada uno de nosotros tenemos una debilidad que puedes. Sin esperar a que terminara, apareció Kimimaro con una mirada tranquila, como dijo. No te molestes, tercero Kage, porque, esta pelea ya terminó. Shikotsun Yaku, danza del helecho plántula. El bosque de huesos de repente comenzó a moverse y formó una aterradora picadora de carne. Los tres Kages fueron empalados y cortados por todos lados. Después de dos segundos, Kimimaro apareció de nuevo mientras miraba a los Kages que estaban parcialmente destruidos y dijo. Equipo de sellado. Kimimaro se dirigió al equipo de sellado para completar su trabajo sellando a estos tres Kages. Finalmente, todos despertaron de su sorpresa cuando el equipo de sellado se apresuró a sellarlos. Todos sabían que Kimimaro era fuerte, pero no esperaban que su fuerza alcanzara un nivel tan alto. Kimimaro versus el segundo Raikage, el tercer Raikaga y el tercero Kage terminaron. Ganador, Kaguya Kimimaro. Capítulo 543. Resultado, parte 2. Parece que muchas cosas cambiaron cuando morimos. No esperaba que la aldea de la niebla fuera tan fuerte. Entonces eso es lo que pasó. El primer y segundo Mizukage estaba peleando con Mei mientras la escuchaban hablar sobre los eventos que sucedieron después de sus muertes. Las cosas que escucharon sobre Roja los dejaron atónitos. Deteniendo a los Shinobi de la nube y revirtiendo la batalla contra ellos, ingresando al país de la tierra y moviéndose como deseaba, enfrentándose a más de 10.000 ninja de la aldea de la roca, suprimiendo la aldea de la niebla, tomando el poder político, destruyendo Konoha, y después de unos años, él convirtió a Mist en el pueblo más fuerte del mundo. Cada una de estas cosas lo sorprendió, si no hubieran sido testigos del poder de la aldea de la niebla, no habrían creído su historia. Las acciones de Roja fueron mayores incluso que las de Asidama, por lo que era comprensible que tuviera el título de Shinobi no Kami. Ya se ganó su respeto. Bien, ya deberías terminar la pelea, eres el Mizukage actual, muéstranos tu poder. Mei miró a los Mizukage frente a ella y dijo, entonces terminemos esto, señores. Sweeton. Prisión de agua. De repente, el agua brotó del suelo bloqueando la salida del primer y segundo Mizukage junto con Mei. Esto es, querías luchar contra nosotros en un espacio cerrado desde el principio. No esperaba eso. Mirando a la vuelta de la esquina de la prisión, el primer Mizukage quedó asombrado, aunque no puede controlar su cuerpo, el Edo Tensei hacía su lucha por instinto. Pero incluso si controlara su cuerpo, no podrá derrotar a Mei. Esta prisión de agua no era fuerte, él puede destruirla después de un tiempo, pero Mei no le daría ese tiempo ya que usaría su liberación de corrosión aquí, haciendo imposible su escape. La debilidad de corrosión release es la velocidad con la que se propaga, y su alcance era enorme pero no enfocado, pero con las paredes impidiendo que se extendiera, no era posible esconderse en absoluto. Aterrador, parece que la niebla bajo tu mando alcanzará un nivel mayor. El segundo Mizukage jadeó de admiración. Mei sonrió levemente y no habló mientras liberaba su técnica. El primer y segundo Mizukage intentaron resistir por instinto, pero ya estaban condenados, la prisión les impide escapar mientras la técnica de corrosión se extendía y corroía sus cuerpos. Técnica de sellado. Agua corriente 7 sellos. Mei usó una técnica de sellado única para sellar directamente a los Kages y evitar que se usen así nuevamente. Tan pronto como se liberó la prisión, solo Mei salió. Ella realmente los derrotó y los selló, e incluso el primer Mizukage no pudo enfrentarse al Kekai Tota del Quinto. Muchos se sorprendieron nuevamente. Todos los Mishinobi la miraron con admiración. Primer Mizukage y segundo Mizukage VS Meiterumi. Ganadora, Mei Terumi. Bueno, parece que no puedo prolongar más la pelea. Aku, que estaba luchando contra el Kage Kage, sabía que Kimimaro terminó su pelea tan bien como Mei. Necesitaba terminar la pelea ahora para poder al menos ser el cuarto en terminar. No sabía cómo derrotar a su enemigo, sino cómo inmovilizarlo y sellarlo. Esta misión fue asignada por Roja, y cuando Roja ordena algo, Aku lo llevará a cabo sin lugar a dudas. Kaguya, Kimimaro y Terumi Mei, de hecho, esta generación es realmente otra cosa. Pero si quieres acabar conmigo, no será fácil. El primer Mizukage sintió que Kimimaro y Mei no pelearían, estaba totalmente sorprendido, pero era una persona orgullosa, dejaría que esto se reflejara en su rostro. Aunque estaba ligeramente en desventaja contra Aku, no fue una pelea unilateral. Si Aku dijera que no prolongara la pelea significaría que quería terminar esto de inmediato, lo cual no estaría de acuerdo. Intentémoslo antes de llegar a una conclusión. Los ojos de Aku brillaron, su corazón firme y resuelto. De repente, H saltó hacia atrás e hizo varios sellos con las manos. Su chakra aumentó locamente cuando la temperatura a su alrededor comenzó a disminuir como si todo se estuviera convirtiendo en hielo. Liberación del viento. Presión de la muerte. El primer KCKG que lo que Aku está a punto de usar fue un ninjutsu clase S, incluso su instinto le decía que no debía dejar que Aku soltara esa técnica, razón por la cual atacó. Sin embargo, Aku estaba tranquilo mientras saltaba, evitando la técnica del primer KCKG mientras terminaba los sellos manuales. Tan pronto como terminó, dijo Aku. Esta es una técnica que estudié después de que Roja-sama dio su permiso, no la usé antes en absoluto, eres el primero en presenciarlo. Las manos de Aku mantuvieron un sello de Ran mientras hablaba. Técnica secreta de liberación de hielo. Yo tenía Kuanasho, funeral de la flor de hielo. Roja no convirtió a Aku en su discípulo, pero le permitió sentir la fuerza de Yorinmaru, lo que hizo que Aku avanzara en su liberación de hielo al aprender una técnica similar. En ese momento, Aku no dominaba esta técnica por completo, pero podía usarla. Con este movimiento, el resultado fue obvio. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!